Como sucedió hace una semana cuando un motorizado le hurtó un bolsa a una sexagenaria y le provocó fuertes golpes en su cara, esta vez los ladrones se movilizaban también en un velocípedo tras robarle un celular a una dama y en su vida de las autoridades atropellaron a Carlos Arturo Domínguez de 74 años quien murió por los politraumatismos. Luego, estando en este registro, encontramos una persecución gracias a la oportuna reacción de la ciudadanía que informó a la Policía Nacional. Se logra individualizar estos dos sujetos que acababan de hurtar un celular y logramos la captura. Adicionalmente, este señor causa unas lesiones a un señor adulto mayor en un sector de la ciudad, al cual lo lamentamos y tendrán que responder por este hecho. En otro suceso, un vehículo particular se estrelló esta mañana contra las barandas en la autopista Florida Blanca-Bucaramanga a la altura del barrio Antonio Santos Sur. Al parecer, el conductor, que manejaba con exceso de velocidad y en presunto estado en viraguez, se habría dado a la fuga para evitar ser requerido por las autoridades que atendieron el aparatoso accidente de tránsito. Al menos una veintena de personas han resultado fallecidas o lesionadas por accidentes de tránsito en lo que va corrido el año en el área metropolitana de Bucaramanga.